Puedes irte donde quieras, ahora, ahora que todo se acaba ¡Ay, niño! ¡Ahora sí te encanta! ¡Luis Arias! Y gracias, gracias, Vladimir, mi hermano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Echa paso, echa paso, echa paso! ¡Ahora sí te encanta! ¡Ahora sí te encanta! ¡No sufras por alguien que no merece! ¡Te canta Luis Orián! ¡Ahora sí te encanta! ¡Ahora sí te encanta! ¡Imagreo,텐! ¡Ja, ja, ja! ¡JEd! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasó, vecha paso, vecha paso! Música Música Y ahora solo me queda desearte, desearte buena suerte Y ya no sufras, mi guatrila, sol y luna Ay, jajajaja Zapateo, zapateo, zapateo Coitado con las siete puntas Y ya no sufras, mi guatrila, sol y luna Y ya no sufras, mi guatrila, sol y luna Y ya no sufras, mi guatrila, sol y luna